bienvenidos a un nuevo copados hoy prepárense porque vamos a conocer una o recordar si querés una gran historia de vinos que la tiene a Edelmira como protagonista estamos hablando de los vinos de finca Edelmira pero de alguna forma esto necesita un preámbulo porque ustedes saben que los abuelos de Edelmira eran Nicola Catena y Ana Mosqueta Nicola Catena ya sabés quién es el fundador quizás de esa dinastía que obviamente protagoniza al vino argentino ella recuerda que en su infancia ella iba mucho a la bodega situada en Rivadavia después esto refleja que el vino fue parte de su vida y después en el 76 junto con su hermano fíjate vos qué dato te voy a dar crean una de las bodegas más reconocidas de la Argentina que es Navarro Correa con el tiempo después Edelmira siguió su camino y decide hacer un emprendimiento propio homenajeando un poco a su abuela por eso la llama bodega La Meme que se ve que así la conocían a Doña Ana pero bueno ya después hace algunos años su hija Clara, la hija de Edelmira o sea bisnieta de Ana Mosqueta decide rememorar, renombrar de alguna manera a la bodega que era la bodega La Meme y darle lugar a su madre por eso le pone bodega Edelmira porque realmente ella fue la primera mujer en la familia y hacer su propio emprendimiento hoy por hoy la bodega Edelmira está en Maipú está montada en una antigua bodega de 1930 esas bodegas clasicas con grandes piletas con todas las comodidades para hacer vinos de calidad y tienen toda la tecnología bueno tienen cabas con barriga todo lo que se necesita para hacer grandes vinos y ellos han salido de alguna manera, a ver, no digo despacito ellos tienen evidentemente un know-how muy fuerte su familia es totalmente protagonista de la vitivinicultura argentina obviamente cuando digo su familia los incluyo a ellos y hoy se están presentando en sociedad y me llegan a mí gracias a los amigos de One and Jump ellos tienen un Cabernet Sauvignon y este Malbec fíjense que todas las botellas están numeradas eso de alguna manera refleja un poco la dedicación y otra cosa también cuando alguien le pone su nombre al vino o a la bodega evidentemente va a buscar que ese vino trascienda y que sea respetado porque si no le pones cualquier nombre y listo si sale mal que explote todo y ya está pero bueno vamos a degustar juntos este Malbec joven 2019 ya lo anticipo que no va a ser muy concentrado porque es algo traslúcido sus aromas también son como equilibrados no te digo suaves porque tienen cierta intensidad pero todo equilibrado y la fruta, esa fruta roja bien típica del Malbec se siente en la boca es cierto que con un carácter más especiado acá hay también algo muy suave un ahumado muy suave de la madera que también seguramente aportó esa fineza a las texturas acuérdate que la madera también tiene taninos y cuando se juntan los taninos del vino con los de la madera se hacen taninos más grandes pero a la vez imagínatelas, yo te hago así pero no es un tanino así grande porque si no me entra bien en la boca pero se hacen taninos más redondos más pulidos por eso es súper interesante también que los vinos que tengan pretensiones de guarda también puedan tener un paso por madera para esta famosa polimerización de los taninos es un vino joven es un vino ágil tiene potencial pero yo creo que no está pensado para la guarda por la característica todavía mantiene la frescura de la fruta todavía tiene esa muy buena combinación entre fruta y madera que se siente en la boca y es lo que a muchos les gusta les gusta esa entrada frutal y ese final con apenas notas de crianza en términos de textura es un vino ágil se nota que está pasando por un buen momento en términos de juventud pero de vuelta, repito no es un vino no tiene concentración no es un vino muy musculoso si gracias a esos taninos llaman los incipientes me lo imagino muy bien con unas pastas con unas pastas salseadas puede ser o con albóndiga o con estofado me parece que la mejor combinación sería unos tallarines a la boloñesa parece que quedarían súper bien con eso y si no obviamente con lo que quieras porque la verdad que el Malbec se acomoda muy bien a todo tipo de comida así que bueno espero que hayan disfrutado este pequeño recorrido histórico que pudimos hacer por la viticultura argentina gracias a Edelmira y sus vinos y gracias también a la gente de Wellenchamp chau, hasta la próxima chau, hasta la próxima chau, hasta la próxima